Este video corresponde al curso virtual de Univida de Cálculo Vectorial, módulo 3, unidad temática 1, integrales dobles. El primer caso para el cual vamos a utilizar una integral doble es para calcular el volumen entre una superficie y un área rectangular. En este caso el área rectangular R está en el plano XY y tiene lados en X que van desde A hasta B y en Y que van desde C hasta D. Por lo tanto el área de esta región sería AB multiplicado por CD. Aquí con esta sombra está delimitada una de las tajadas verticales que vamos a tomar del volumen que queremos calcular. Para calcular todo el volumen bajo el área Z y sobre la región R vamos a utilizar una integral de volumen que básicamente me va a sumar a lo largo del eje X todas estas tajadas de volumen que llamo ADX. Esto se puede expresar como una doble integral donde integro primero con respecto a Y desde C hasta D en Y y una vez realizada esta integral el resultado lo integro con respecto a X desde A hasta B. Entonces estaría expresando esta integral de volumen sobre un elemento de área como una doble integral sobre dos segmentos, uno en X y otro en Y. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a utilizar esta forma de integral de volumen por medio de una integral doble. Nuestra función sería Z igual a 8X más 6Y sobre un rectángulo que tiene base en X de 0 hasta 1 y altura en Y desde 0 hasta 2. Utilizando la fórmula, la primera integral sería con respecto a X que varía desde 0 hasta 2 y el resultado es 20. Si cambio los límites de integración utilizaría la integral interna con respecto a Y que varía de 0 hasta 2 y la externa con respecto a X que varía desde 0 hasta 1 y el resultado sería el mismo. El segundo caso para el cual utilizaríamos una integral doble es para encontrar el volumen entre una superficie y una región que no sea rectangular. Recordemos que en el primer caso encontramos el volumen entre una superficie y una región rectangular. Pero cuando esta región R que está en el plano XY no es rectangular, sino que tiene una forma diferente, utilizamos estas dos expresiones que tenemos aquí. La primera, la primera, la primera la utilizamos cuando a lo largo del eje X se varía entre dos números, A y B. Pero a lo largo del eje Y no se varía entre dos números constantes, sino entre dos funciones. Porque vemos que aquí esto ya no es una línea recta, sino que es una función de X. Igualmente arriba el límite ya no es una línea recta, no es una constante, sino que es una función de X. El otro caso para esta expresión es cuando a lo largo del eje X se varía entre dos funciones de X y a lo largo del eje Y se varía entre dos números. Entonces tenemos dos casos. Son similares, la única diferencia es que en el primer caso en el eje X se varía entre dos números y en el eje Y se varía entre dos funciones y en el eje Y se varía entre dos funciones y en el eje Y entre dos constantes o dos números. Para este primer caso, la integral de volumen queda como está aquí. La integral interna se hace con respecto a Y y varía entre dos funciones de X. Y la integral externa se hace con respecto a X y varía entre dos números, que son A y B. Porque dijimos que en X se varía entre A y B. Y en Y entre estas dos funciones. Cuando el caso es este de aquí, la integral interna se hace con respecto a X, que varía entre dos funciones. X que varía entre estas dos funciones. Y la externa con respecto a Y que varía de C hasta D, entre estos dos números o constantes. Aquí tenemos un ejemplo. Queremos encontrar el volumen B de un sólido que está acotado por los tres planos coordenados más este plano, que es 2X, más Y, más 4Z, igual a 4. Vamos a ver la gráfica aquí. Entonces, está acotado por los tres planos coordenados, más este plano de aquí, que es el plano 2X, más Y, más 4Z, igual a 4. Si analizamos únicamente el plano XY, que está aquí, esta línea que une X con Y en este plano de aquí, es esta función Y, igual a menos 2X, más 4. Y aquí vemos, con línea punteada, una de las tajadas que vamos a utilizar para realizar la integral. Entonces, esas tajadas se van a sumar a lo largo del eje X, entre los valores de X, 0 y 2. Y en Y, la variación va a estar determinada entre el valor inferior, 0, y el valor superior, determinado por esta línea de aquí, que es esta línea de aquí, que es esta función. Entonces, en X vamos a variar de 0 a 2, y en Y vamos a variar desde 0 hasta menos 2X, más 4. Aquí tenemos la integral expresada, como acabamos de decir, la integral interna se evalúa con respecto a Y, que va desde 0 a 2X, más 4, y la integral externa se evalúa con respecto a X, y va desde 0 hasta 2. Después de realizar las operaciones necesarias, vemos que la respuesta es 4 tercios. ¡Gracias!